Hola que tal gente, soy TheFenixSniper, esto es un nuevo video para el canal, esta vez de GTA V Online Hoy van a recibir consejos de un novato, si me gustaría decir lo contrario, pero claramente no es así Vamos a aprender a usar los cascos con visión nocturna y los cascos con visión calorífica No sé si así se diga, pero bueno, la cosa es que es bastante simple, bastante sencillo Le dan a la M, le dan a estilo, y si tienen el casco puesto pero tienen el visor subido Lo bajan Así tan simple, ahora lo siguiente que es incluso igual de fácil que esto, se meten a accesorios Le dan a cascos, lente cuádruple pincelada, bueno, o lo que Karao diga allí Le dan a activar, ahí está, así es sencillo, ya tengo mi visión nocturna, digo nocturna, calorífica activada Ahí hay alguien, vamos a matarlo, ah no, eso es fuego, ok, no para nada Vamos a ver la visión nocturna, que es un poco inútil porque si hay calorífica para qué nocturna, o sea Pero es lo mismo, se ponen uno que tenga visión nocturna, si tiene el visor subido lo bajan Luego accesorios, con lente, no sé qué caro esa vaina Casco abierto, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí, güey? Ah, ok, ahí, activar Le dan a activar y así de simple Ahí está, visión nocturna Ustedes dicen, no, no quiero ser tan tryhard, yo quiero ser un poquito más pacífico Vamos a matarlo en la nocturna, muy bien Pero yo les recomiendo la calorífica, con eso ven a todo el mundo a través de las paredes, a través de las plantas, a través de todo Les digo en serio que yo a PvP en este juego soy malísimo Justamente de esto va esta serie De un noob dándoles consejos, güey ¿Están viendo? De un noob dándole... Otro consejo más No desperdicien oportunidades Esto es una oportunidad, si me entienden, que se me apareció Y pues yo, hombre, negarla no la voy a negar A ver, ¿cómo funciona este casco? No tengo ni idea Ni siquiera sé si es blindado o si no Pero ojalá, ojalá fuera blindado Si alguno de ustedes sabe si es blindado o si no, me dicen y yo me quedo con este casco para siempre Ahora vamos con los consejos extra Y uno de ellos es Cuando ustedes estén apuntando con el arma, si le dan a la G El personaje va a lanzar El explosivo que sea que tenga marcado aquí en esta parte Sea las minas, sea lacrimógeno, molotov, lo que sea Eso sirve para cuando una persona Que le acerque a ustedes con un cruma Y si a ustedes le estén disparando Y me diga ¡Ja, ja, ja! Tengo el carro blindado, yo le puedo disparar a usted Pero usted a mí no ¡Je, je, je! ¡Ja, ja, ja! Usted llega y le tira un C4 Y después le tira otro C4 más, güey Después le tira otro C4 más, güey ¡Cuál tira otro C4 más, güey! Y así ataca, explota el desgraciado y muera El perro va a tardar de mi Así que sí, a la hora de hacer PVP Ese es otro consejo que es bastante útil Esta otra técnica que suelo usar también Bueno, en la comunidad PVP sobre todo Es el carrocoptero Así es como se llama Otro truco que es más que básico Ustedes se ponen en primera persona Y al momento de apuntar con el Franco Pues se mueven 10 veces más rápido ¡A la madre! ¡A la madre, loco! ¿Qué pasó? Así que sí, si quieren ser más ágiles Siendo PVP con el Franco Se ponen en primera persona y listo Espero que les estén gustando los consejos Y aquí van a jugar PVP Es necesario también saber cómo burlarse de otros jugadores Por ejemplo, este es otro jugador Entonces se ponen aquí atrás, güey Y hacen así Ahí tan sencillo, güey Ahí está, humilladísimo Después lo mandan y después van Ahí está, güey Sencillo Como ya les había dicho Estas son técnicas sencillas Usadas por pros Explicadas por un noob Recuerden Las minas de proximidad Existen por algo Así que ustedes simplemente las ponen Y listo Esperan Ahí está, güey Si me entienden Para eso sirven las minas de proximidad Alguien se está acercando hacia ustedes con malas intenciones Mina de proximidad Problema resuelto Trucos sencillos Utilizados por pros Explicados por un noob Así que sí, gente Este fue otro video rápido para el canal ¿Por qué tantos videos rápidos? Porque estoy preparando 31 videos de juegos de terror para octubre Así que espero que lo entiendan Espero que hayan disfrutado este video Espero que dejen un like Se suscriban, le den a la campanita Y ahora sí, gente Yo me voy Ah, por cierto Ya subí los artworks y los fondos de pantalla a la tienda Así que vayan y miren a ver si les interesa Ahora sí Chao, chao